Es que era el amor de mi vida. Déjalo ir. Si regresa, es tuyo. Nunca lo voy a superar. Hay un clavo, saca otro clavo. Amor y desamor van juntos. Ni la separación o el divorcio son salidas fáciles. Pero debemos tener presente esto como opciones. ¿Estás preparado para separarte de tu pareja? En la última emisión de la serie sobre la pareja, nos adentraremos en la fragilidad de las relaciones. El fin de una relación y el respectivo duelo que se da al terminar una relación. Así que saquen sus pañuelos porque comenzamos con sí que te ve, el quiebre y después qué. Es una persona con la que básicamente creces, como ser humano, con la que compartes, a la que amas, el amor, básicamente con la que compartes tu vida. Pues es la persona con quien puedo, en la que puedo confiar. Estar con alguien que te entienda, con quien puedas hablar. Háblas. Puedes convivir toda tu vida o puedes pasártela bien toda tu vida con esa persona, con confianza y pues también con fidelidad. Es una unión pues de dos personas que tienen acuerdos iguales, pero también a la vez distintos. Una compañera sentimental o un apoyo. Es un complemento para el individuo. Es un compromiso que hay entre hombre y mujer, o como lo quieran cambiar, pero es un compromiso que hay sentimental, en el cual cada quien se compromete. Pues se supone que debería de ser tu compañero, alguien en quien apoyarte, que esté contigo en las buenas, en las malas. Pues una pareja sirve para platicar, convivir. Yo creo que es la base desde que se empieza el matrimonio. Es una relación para saber qué vas a sufrir en el matrimonio. Para estar como juntos, ¿no? Así en juntos y darnos pues algún hijo, algo. Ay, va a pasar el rato. Continuaremos con el sondeo y mucho más en Sí que te ve. El quiebre y después qué, pues el que sigue. El quiebre y después.